Jackie Bracamontes y sus hijas se visten a juego por su diseñador favorito en un día muy especial. Este fin de semana ha sido muy especial para Jackie Bracamontes, pues su ahijada Jimena recibió el sacramento de la primera comunión en Guadalajara, México, y pudo estar acompañándola en esa fecha tan señalada. Para el mágico momento, la mexicana apostó por su diseñador de cabecera. Se trata de su compatriota Benito Santos, quien tuvo la misión de vestir no solo a su musa y amiga, sino también a sus cinco princesas. Nos sentimos soñadas las seis, gracias a mi adorado Benito Santos, escribió la conductora e ícono de estilo en su cuenta de Instagram junto a esas dos imágenes. En la primera podemos verla rodeada de sus hijas, y en la segunda nos permite admirar su look en todo su esplendor. Y lo cierto es que el modisto se lució. Bracamonte se vio reía con un traje de dos piezas, con un pantalón palaxo y un de una chaqueta rizada con cinturón, decorada con finos cristales y en color agua marina. Mientras que las hijas que comparte con Martín Fuentes estaban hermosas y adorables. Nos hizo un diseño exclusivo y diferente a cada una, explicó la orgullosa madre. Y es que si nos fijamos, los trajes de sus hijas comparten el mismo color con el de su mamá. Y es muy parecido entre hermanas, con un cuerpo de tejido satinado con pequeñas flores, cada una con unas sencillas modificaciones en el cuello de bebé, la posición o anchura del fajín. También en las mangas, una corta, una tipo farol y otra zinc, creando una armoniosa estampa. La adorable familia que no es ajena a vestir combinada recibió muchos elogios en las redes. ¿Y a ti qué te parece que madre e hija vistan en conjunto?